525,600 minutos 525,000 momentos de paz 525,600 minutos Como medimos un año más En días, en noches, en tardes O desayunos, en metros Dolor, llorar, reír En 525,600 minutos Tú, ¿cómo puedes un año medir? A sobre el amor A sobre el amor A sobre el amor Miren el amor Tiempos de amor Tiempos de amor 525,600 minutos 525,000 planes que hacer 525,000珍icales 525,000 625,000 625,000 Y no sabía como el canto Y lo que agregó O en cuanto lloró Y lo que olvidó Fue como murió